Tensión de lejos Me diga no Me diga Dios Me dices no Pero tus ojos se van conmigo ¿A dónde voy? Huellita soy Que hay que volver Como todas las peces Del río a mí Del cielo a vos Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo ¿A dónde deshielo? Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Un minuto a sol Un minuto a sol Que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna, y con tu ausencia empezaré a ver, quemándome, ausente estoy. Como polvo baila en un ala, quemando estoy, me sueñe, a medio vuelo de tu pueblo, buscándome, buscándome. Y qué sencillo modo, tu buen cariño entre vos y yo. Y tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó.